La sexta temporada de Elite ha sido confirmada por Netflix, incluso antes del estreno de la quinta y más reciente entrega. Esto sin duda demuestra el éxito que representa dicha producción, que se ha convertido incluso en uno de los grandes atinos en cuanto a series de habla español de Netflix Hablamos. Pero la pregunta que todos nos estamos haciendo en este momento es, ¿cuándo se estrena? ¿Cuál será su trama y nuevos personajes? En este video responderemos a esto y más. Hola, yo soy Naternández y hoy en Soundflex vamos a hablar sobre Elite temporada 6. Y antes de comenzar, quiero recordarte que estamos haciendo reacciones en vivo a series, películas y animes todos los fines de semana en nuestro canal de Twitch. Te voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción el enlace hacia nuestro canal. Y sin más que decir, comencemos. Pese a las críticas del público y la inconformidad que ha traído la despedida de los viejos protagonistas de Elite, la quinta temporada ha logrado posicionarse en el top de las series más vistas de Netflix en sus primeros días de estreno. En esta nueva entrega pudimos ver una nueva trama donde se desarrollan ciertas incógnitas que había dejado en pausa la entrega anterior como la huida de Guzmán, cómo llevaría a Omar la ausencia de Ander, la relación entre Samu y Ari, la muerte de Armando, la confesión de abuso de Philippe, la relación entre Rebe y Mencía, así como también qué papeles jugarían los nuevos integrantes que se unirían a esta nueva temporada. En la sexta temporada serán añadidos algunos otros nombres al elenco de la serie, varios de estos ya han sido anunciados y entre ellos tenemos a Carmen Arrufad, Álvaro de Juana, Ana Boquesa, Alex Pastrana y Ander Puig, siendo este último el primer chico trans que participe con un personaje importante en esta serie de Netflix. Por otra parte es posible que se mantenga parte del elenco que ya veníamos conociendo de las temporadas anteriores, la participación de Patrick, Ari, Mencía, Iván, Isadora y Philippe es casi segura, sin embargo es probable que personajes como Cayetana se despidan de la historia. En cuanto a Rebeca y Omar, su participación dependerá del futuro de Samuel, quien sería el único que los mantendría involucrados en la trama. En cuanto a la trama, esta quinta y más reciente temporada dejó varios cabos sueltos que probablemente veamos atarse en la sexta entrega, algunos como ¿Será justicia por el abuso de Isadora? ¿Iván irá a Catar o se quedará en España? ¿Cómo sobrellevará su relación con Patrick después de lo sucedido entre su padre y este? ¿Volveremos a ver a Cayetana tras su despido en Las Encinas? ¿Rebe y Mencía se separarán de manera definitiva? ¿Qué será del futuro de Patrick, Mencía y Ari después del arresto de su padre? Pero la incógnita más importante es ¿Está Samuel vivo o murió? Por ahora no se ha hecho ningún anuncio oficial sobre la posible trama de la sexta temporada, pero sí se ha hecho pública una breve sinopsis que reza. El destino de Samuel tras que Benjamín lo empujó y se volvió la cabeza aún está pendiendo de un hilo. Por otro lado, Omar y Rebe no quieren saber nada de la familia de Benjamín e Iván decide volver a por Patrick después de que se sincera con su padre Cruz. Mientras tanto, un nuevo curso en Las Encinas conlleva también nuevos alumnos, cinco concretamente que prometen poner patas arriba del instituto, el mismo que no tiene de nuevo un director después de que Benjamín fuera arrestado. ¿Quién será la persona que se ponga al mando esta vez? En cuanto a la fecha de estreno, como siempre, es muy pronto para saberlo con certeza. Lo que sí es seguro es que no veremos una sexta temporada hasta el próximo año. La gran incógnita sería entonces el mes de estreno, que podremos estimar podría ser entre abril y julio del 2023. ¿Cuáles son tus opiniones sobre esta sexta temporada de Elite? ¿Cuáles son tus teorías sobre lo que podría suceder? Déjamelo saber en los comentarios. Y como siempre, si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias por vernos y nos vemos en un próximo video.